chicos ya se encuentra disponible el emoji limonada 4k del rubius así que quédate aquí para saber cómo obtenerlo bien lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de twitch si no la tienes pues te la creas aquí está ya la tenemos aquí la tenemos ok ahora lo segundo es vincular nuestra cuenta de twitch con epic games como lo hacemos se van a este link este link va a estar en la descripción del vídeo así que no te preocupes va a estar ahí ingresas a este link y le vas a dar aquí donde dice twitch le vas a dar en conectar ok le vas a dar a siguiente siguiente aceptas y listo vas a poner tu cuenta de twitch obviamente esta cuenta de twitch y bueno la vinculas y luego te va a salir esto de aquí no en este caso es que es tu nick tu id como quieras llamarlo de la cuenta de twitch ok aquí ya nos aseguramos que ya está vinculado y vamos a poder recibir este modo ahora lo siguiente es buscar aquí al rubius grita está en directo así que lo podemos ver aquí prácticamente al rubius y están dando otros dos exclusivos así que bueno este droga ser exclusivo no va a salir en la tienda así que ojito por aquí solamente tienen que estar aquí una hora ponen un monómetro no lo sé pone una alarma tiene que estar una hora y luego de una hora les va a llegar un mensaje aquí en las notificaciones donde dice que has recibido una recompensa de fortnite limonada de mode haga clic para canjear tu código no cuando tú le haces clic te va a mandar ella a lo que es el red en este link también lo voy a dejar en la descripción del vídeo y solamente tienes que copiar el código aquí ok aquí copias este código de aquí ya sea manual o no sé si tienes este algo en este caso hay una opción que se llama aquí en windows lo que tienen windows que se llama power toys lo puedes encontrar en la en lo que es en la tienda de microsoft y solamente con windows shift puedo cortar esta parte y listo la pego por aquí y ya está ya está mi código así que vamos a canjear lo de una vez vamos a darle canjear estamos en la cuenta de software ahí está live dominio muy uno ahí está el código le vamos a dar en activar y ya estaría ya estaría vamos 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 listo ya lo tenemos ya está con nosotros el emo lo siguiente sería ingresar a nuestra cuenta de fortnite y ahí ya estaría así que vamos para allá y listo ya estamos en la cuenta principal de software nos vamos a gestos vamos por aquí podemos ordenar y filtrar y ponemos a reciente y queda no nos aparece claro que si no nos va a aparecer saben por qué porque va a estar activo todavía el 17 de septiembre cuando llegue esta actualización ya que este modo todavía no está en los archivos del juego qué pena en serio pero bueno ya lo tenemos recuerden que esto va a ser exclusivo solamente para las personas que miren a rubios por una hora en el canal de twitch en su canal de twitch así que dense prisa y pues espero que todos viven este hermoso en mode recuerden que es exclusivo en palabra exclusiva es que no va a salir en la tienda así que mucho ojito por ahí y bueno también dejo algunas imágenes de la skin de rubios en full hd 4k para que la puedan ver está muy 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 god este skin no sabemos todavía la fecha en la cual va a salir supuestamente ya lo veremos en los archivos del juego después de la actualización del 17 así que bueno ahí dejo algunas imágenes y bueno me retiro adiós actualización si aún todavía no has logrado conseguir este código tranquilo porque puede que mañana o puede que más tarde el día de hoy rubios prenda directo así que tranquilo ok rubios va a volver a aprender directo y cuando vuelva a aprender directo estarán activamente nuevamente los drops ok estarán activos los drops así que paciencia nada más ok aquí el chat está como loquito pero bueno en buena hora para todas las personas que lo tuvieron deja tu me gusta y pues con mucha fe que rubios prenda nuevamente directo para que todas las personas puedan tener este trono nos vemos adiós